Santiago Dobler, concejal de Juntos por el Cambio, en vivo, una vez más aquí en el programa para hablar de todo un poco, pero antes de hablar de cómo está la situación social económica del país, cómo ve la oposición, porque él pertenece al partido de la oposición del oficialismo, vamos a hablar sobre un proyecto de su autoría que acaba de ser aprobado por unanimidad, se trata de un programa muy especial que tiene que ver con las personas con discapacidad, así que vamos a hablar sobre estos temas con Santi Dobler. Santi, bienvenido al programa, gracias por estar aquí en vivo, contame un poco cómo surge la idea de hacer un proyecto y que haya tenido la aprobación por tus pares en el cuerpo legislativo local. Sí, bueno, primero buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo veníamos trabajando y charlando un poquito con el bloque, había que hacer algo para tener una materia pendiente hacia esa parte de la sociedad que muchas veces espera ese tipo de oportunidades y no llegan. Nos reunimos un par de veces con papás de chicos que inclusive ya estaban haciendo algunos trabajos en forma particular y tratamos de darle una solución al problema, es un proyecto que llevó casi 3 meses de trabajo porque se hizo primero un borrador, se tomó diferentes trabajos de ejemplo, inclusive leyes de otros países también para ver cómo se podían adaptar y que trabajan muy bien en este tema, y bueno, entre que va Estado parlamentario, se debate, vuelve otra vez, se van acomodando diferentes situaciones para que no choquen con leyes nacionales y provinciales que también tienen incidencia dentro de lo que es este programa de inclusión. Tuvimos la posibilidad de poderlo terminar y de un par de semanas atrás, antes de ingresar al receso, tener la oportunidad de que se apruebe por el consejo en pleno, ¿no es cierto? Así que fue muy bueno, muy satisfactorio, le estamos dando difusión cada vez que vamos a algún lugar junto con Carolina, además también se encarga del consejo y las páginas de comunicación de darle difusión a esto. Sí, es inclusión al trabajo formal para personas con discapacidad, así que eso significa que aquel empleador va teniendo algún incentivo a la hora de tomar una persona con discapacidad a cumplir ese puesto de trabajo. Sí, está muy bien la aclaración que hace, esto apunta al ámbito privado, no tiene nada que ver con lo que es trabajo estatal, ahí ya hay normas establecidas claras, así que orientamos el trabajo hacia ese sector. Aquí el empleador que contrate personas con discapacidad va a tener descuentos importantes en lo que tiene que ver con la tasa general de inmuebles, si trabaja en la zona rural la tasa general de inmuebles rurales, ahí hay un 25% de descuentos en esos impuestos, como también lo hay en el DREI, y si el empleador contrata personas con discapacidad y el local no es de su propiedad, recibe hasta un 30% de descuento en esos impuestos. Sí, esto tiene que ver, y es un proyecto que toca solamente el ámbito local. No tiene en absoluto injerencia con las leyes provinciales y nacionales que ya otorgan beneficios, o sea, esas leyes quedan, esos beneficios quedan, y además se suman estos beneficios. ¿Qué tiene que hacer el empleador en este momento, aquella persona que está escuchando esta entrevista, directamente comunicarse con ustedes, hay algún tipo de oficina para esto? Eso va a pasar seguramente por lo que tiene que ver con desarrollo social, porque el proyecto se pone en marcha dentro de 30 o 40 días de una vez aprobado. Tienen que ordenarse, tienen que hacerse algunos procedimientos que son de orden protocolar, y a partir de septiembre aproximadamente ya se pudiera, si uno desea acoplarse a ese plan, poder anotarse y poder ver. Aquí hay algunas situaciones que hay que tener en cuenta, que el empleador tiene que estar libre de deudas con el municipio, si llegara a tener algún tipo de deuda y se quiera acoplar al plan, existe la posibilidad de crear una moratoria especial, o sea, priorizamos que haya inclusión, ¿no es cierto?, a través del programa. Tiene que cumplir con diferentes requisitos si lo necesita la persona con discapacidad, que se llaman ajustes razonables. Esos ajustes razonables tienen que ver con poner en condiciones el sector para vencer las barreras de discapacidad, ¿no es cierto? Y digo si lo necesitara porque hay personas que tienen una discapacidad que se manejan tranquilamente y no hace falta... Incluso esa persona con discapacidad, digo, a veces siempre estamos pensando en ser empleado, ¿puede llegar a tener obviamente su propio proyecto independiente, un emprendimiento, y hay también algún beneficio? Bueno, a eso habría que charlarlo. Nosotros lo que apuntamos al proyecto para incentivar rápidamente eso es a través de una categoría de empleado. Bien. Pero es un punto también a tener en cuenta, este es un trabajo de campo, ¿qué significa el trabajo de campo? Que vos ponés la ordenanza en práctica y después tenés un comité, si se quiere, que va haciendo seguimientos y evaluaciones para ver cómo podemos o agregar articulados o quitarlos o adaptarlos para que se enriquezca lo que tiene que ver con el objetivo a donde vos apuntas. Claro, porque yo pienso que a lo mejor esa persona tiene un emprendimiento o un comercio, tiene discapacidad pero abre un comercio. Sí. Daría bueno que también tenga algún tipo de beneficio, ¿no? Sí, sí. No te olvides que este tipo de proyectos tarda en la sociedad en hacer efecto. Empezar a procesarlo, a incorporarlo. Exactamente. Además, dentro de lo que es el esquema del empleador, tenés que a veces colocar una persona que pueda acompañar a esa persona para capacitarla de alguna forma, cuál es el nuevo sector, ¿no es cierto? Qué trabajo va a realizar ahí. Pero bueno, y eso lo dejamos aclarado muy bien en la fundamentación cuando nos tocó en la sesión, es decir, es un trabajo de campo. Contempla un montón de bases, la mayoría, pero no significa que sea definitivo. Claro, se pueden ir modificando de acuerdo a las circunstancias y al trabajo de cada uno. Exactamente. Siempre pienso, Santi, que todo lo que se realiza en materia de discapacidad es para sumar, ¿viste? Es para tratar de buscar un, bueno, qué podemos aportar como sociedad, también romper paradigmas, ¿no? Con toda una cuestión de hablar de la inclusión, de la diversidad y también empezar a aportar cosas positivas para que todos empecemos a hablar sin tapujos sobre el tema y que no tiene absolutamente nada de malo contratar a una persona con discapacidad. Todo lo contrario, no saben lo que ayuda y lo que suma al grupo, al equipo de trabajo, esa persona con discapacidad, porque todos aprendemos muchísimo, nos enriquecemos. Y son factores a veces de unión dentro del grupo de trabajo. Exacto. Tiene algunas otras características positivas que si bien no se contempla a veces cuando se escribe, sabés que van a llegar a ese tipo de metas. Entonces generan cosas buenas más allá de que sea solamente algo laboral. Exactamente. Bueno, cambiamos de tema. No puedo no aprovecharte que estás en vivo y hablar sobre la situación económica social que está atravesando el país. Estuviste reunido con referentes nacionales del PRO, contame qué es lo que se viene. Como oposición, ustedes qué piensan sobre todo esto. Sí, dentro de la línea de Juntos por el Cambio, bueno, la reunión fue con gente del PRO, con los referentes nacionales máximos. Contame quiénes son. Bueno, ahí estuvo Mauricio Macri, Patricia Burrich, estuvo Fauri, que fue uno de los ministros de producción de Mauricio Macri en una campaña. Después recorrimos la legislatura con Horacio Rodríguez de la Reta. Y anteayer estuvimos otra vez con Patricia Burrich en Santo Tomé, lo que es la reunión del grupo Centro Norte, donde se intercambian algunas opiniones sobre, bueno, no solamente el estado del país, sino también qué se puede llegar a hacer en caso, si bien los equipos no están armados, cuál es la idea, digamos, de afrontar esto. Cuestión que me parece que está un poco, como me parece que también existe en todos los partidos políticos, un poco colgado de un hilo muy fino, porque no sabés en qué condiciones se va a dejar el país. Y bueno, eso hace que haya una inestabilidad muy grande en lo que tiene que ver con los planes de gestión. Más allá de lo que vos me preguntabas recién, bueno, lo escuchaba antes hablar a Alisando sobre cómo picó la moneda extranjera, bueno, todo este tipo de situaciones hace que haya que bajar un cambio en lo que son las campañas políticas y todo ese tipo de cosas y empezar a ponerse a pensar en lo que puede llegar a ocurrir si esto sigue de esta manera. ¿Crees que la clase política dirigente está a la altura de las circunstancias? Y lo involucro a todos ustedes en materia de sueldos, de aumentarse las paritarias, en un montón de cuestiones donde la gente hoy por hoy, muchos, están en una situación de vulnerabilidad extrema, donde no tienen para comer, donde no llegan a fin de mes, donde un jubilado cobra 30, 31 mil pesos de mínima y la mitad de su sueldo lo tiene que pagar en medicamentos. Entonces, Santi, como concejal, con una mano en el corazón, ¿crees que están a la altura de circunstancias? Aquí, localmente, digo, desde el Ejecutivo hasta ustedes como concejales. Abro dos respuestas. Yo creo que a nivel nacional, la oposición en este tipo de situaciones que sabía que se iba a llegar, porque no había otra salida que esto, por un montón de cosas que si después querés hablamos, me parece que le faltó poder de decisión dejar de ir un poquito a los programitas de televisión y poder encauzar un programa, más allá que es difícil con la ideología que tiene el gobierno oficialista, pero hacerse más presente a la hora de poder, y hacerse más fuerte a la hora de intentar situaciones como si se quiere ayudar a esto, ¿no? Ponerse al lado de la gente. Sí. Han aumentado el 69% a los empleados del Senado, esto, siempre que se aumentan los empleados del Senado, de las cámaras altas o bajas, después viene el aumento a la clase política. Y eso se involucra también a ustedes, ¿eh? No hablo solamente del oficialismo, la oposición también. Ahora vamos... Ah, sí, sí, estoy hablando... Sí, sí, no, hablo de la oposición en sí, ¿eh? Ah, bien. Hablo de la oposición en sí. Durante años me parece que le ha faltado fuerza en este tipo de momentos y durante los diferentes gobiernos, o sea, la oposición a veces duerme y después cuando reacciona, a veces reacciona tarde. Pero bueno, a mí me parece que esto ya no da para más, ¿no? O sea, es un... Vamos a una situación crítica, muy crítica. A nivel local, yo te lo había dicho una vez que llegamos acá al programa que habíamos discutido sobre la UCM, que estaba trabajando, había salido inclusive un poquito este tema. Bueno, ya estoy terminando en la primera semana o en la segunda, de vueltas a sesiones otra vez. Ahí estoy trabajando... ¿La unidad de control municipal? Cuando habíamos venido al programa, ¿te acordás? Sí, sí. Que se había planteado más o menos esta misma idea. Y bueno, el proyecto que voy a ingresar ahora tiene que ver precisamente con algunos reajustes que tienen que ver eliminando la segunda categoría de concejales. ¿Qué es eso? Eso es cuando entras, tenés una categoría que tiene que ver o que la hacen figurar bajo una declaración jurada que es tiempo completo. ¿El full time o el pre-time? Más o menos como para no utilizar esa terminología, es más o menos así. Digamos, vos, por ejemplo, ¿tu sueldo es de tiempo completo o...? No, no, mi sueldo de concejal mínimo junto con Carolina y con Alejandra, nosotros decidimos cobrar el mínimo. ¿Cuánto es? ¿Se puede conocer? Son ciento... De bolsillo son 140 mil pesos. ¿Y los otros concejales hablamos de quién? De Andrea Ochat, Horacio Bertoglio. Sí, superan los 200 mil pesos. ¿Quién es el otro que me falta? ¿Y Pablo Guiano? Sí, ¿cuánto? Superan los 200 mil. No te sé decir exactamente porque la verdad que yo no... ¿200 mil pesos? Sí, lo supero. Entonces voy a eliminar la segunda categoría de concejal, voy a cambiar todas las resoluciones, vamos a fijar de acuerdo a un porcentaje que tiene que ver también con los recortes del Ejecutivo, como legislador lo puedo hacer, y a través de los subsecretarios. Yo creo que esto se tiene que terminar, lo habíamos hablado con Carolina desde el principio de año. ¿Qué se tiene que terminar para que la gente en casa quede claro el mensaje? Tiene que terminar con que la clase política tiene que estar determinando a ver cuánto gana, cuánto no gana. Acá hay que ponerse también un poquito en el ejemplo de la gente que trabaja. O sea, no es fácil para la gente ganar una suma en donde vos sabés que se levantan a las 7, 8 de la mañana el que tiene suerte de conseguir trabajo y vuelve a la noche y a lo mejor no llega. No, no, esto nosotros nos tenemos que poner a la altura de la gente. Hemos hecho un juramento y no se puede vivir de la política. O sea, basta con esto. Lo hemos charlado a principios de año y ahora es el momento ideal para hacerlo. Antes tuvimos un montón de cosas porque estamos trabajando con los industriales, estamos trabajando con varios proyectos que son largos y lleva mucho tiempo. Y ahora en el receso estuvimos preparando esto. Yo soy de esta forma de pensar, yo no entré acá para ese tipo de situaciones, así que estoy lo más tranquilo con lo que vamos a presentar y lo que vamos a debatir. Y está perfectamente fundamentado. Vos sabés que cuando se toca el bolsillo del político, a nadie le gusta eso, Santi. Sí, a mí la verdad que no... A ver, en lo personal te contesto. Me tiene sin cuidado. Que lo debatan, que levantan la mano a los que están de acuerdo. Ojalá todos podamos estar de acuerdo y dar un ejemplo. Yo la verdad que brego por eso. Y si no, cada uno tendrá la oportunidad de fundamentar. Yo tengo mis fundamentos para poder hacer esto en números y en palabras también. Entonces hay que empezar a trabajar sobre ese tema porque no... Tengo muchísimos mensajes, muchísimos. Nos vamos a una pausa. Si te parece, Santi, me esperás un minuto. Lichi, después de tu entrevista seguramente vamos a seguir con él con la actualidad deportiva. Pero es impresionante la cantidad de mensajes que me llegan, que están escuchando atentamente esta entrevista en vivo con el concejal de Juntos por el Cambio, Santiago Dobler. Cumplimos con nuestros oficiantes, nuestros consejos comerciales y ya estamos con más programas. Bueno, es impresionante la cantidad de mensajes que sigo recibiendo a mi contacto personal con respecto a las palabras, a los dichos recientemente vertidos por el concejal Santiago Dobler. Entre tantas cosas dijo que va a estar presentando un proyecto para buscar que los políticos, sí, que realicen su trabajo como corresponda y que no vivan de la política. Decía que estaba cansado, le da vergüenza ajena, si bien él es un referente político en este momento de Juntos por el Cambio, de que muchos se postulan o cumplen la función pública solamente para cobrar un sueldo. Muy pocos son los que se dedican de lleno a su trabajo. Y con respecto a esta situación de los sueldos de los concejales, me llegan mensajes. Excelente la exposición del concejal Dobler. Los concejales de Sunchales son los únicos que cobran dos sueldos. Una vergüenza. Además, como lo comprobábamos, que le dediquen tantas horas a su trabajo. Lo felicito, que sea el impulsor de este proyecto, doble de intendente. ¿Qué me contás de esto? No, eso no. ¿No? ¿O sí? No, eso no está definido, eso es una cuestión del partido interno. Y por ahí... Pero bueno, volviendo al tema de la refinanciación, yo creo que hace falta... Tenemos que dar un ejemplo, tenemos que acercar... Yo había hablado el 10 de diciembre cuando me tocó asumir, estábamos con Carolina también y con todos los demás concejales que iba a tratar de hacer lo posible porque la política se acerca a la gente y no se aleje. Sí. Y si bien a lo mejor no representa un número importante, lo que representa también es un poquito el ejemplo, ¿no? Y por más que sea un número no importante, uno lo puede destinar para otras cosas, como por ejemplo aumentar las becas, a los chicos que están estudiando, a la gente de los talleres barriales que necesita. Entonces, nos tenemos que acostumbrar que el Estado se tiene que manejar de la misma forma que manejamos nuestra casa o nuestro trabajo. O sea, y que cuando se termina la función tenés que volverte al mismo lugar donde estabas, porque es donde aprendés realmente, ¿no es cierto? Sí. Aprender administración, aprendés un montón de otro tipo de cosas. Claro, dejar de vivir del Estado también, ¿no? Sí, no es por ahí vivir del Estado, sino aprender a no aburguesarte en un lugar que vos sabés, bueno, si no, concejal, intendente, intendente, secretario, secretario, concejal. Pero es tan difícil de erradicar eso, Santi, porque toda la vida ha pasado, el que es gobernador va después como senador o diputado, el que es diputado o senador va después como ministro, el que es concejal se postula para intendente, el intendente si no consigue ser concejal o reelecto, entonces si el gobierno de turno que coincide con su color político después lo busca, lo llama, lo pone en algún puesto, ¿sí? Como funcionario público o son asesores. Y la verdad que la gente, el común, el ciudadano de a pie, que todos los días trabajamos, independientemente del color político que esté en nuestro país gobernando, sí o sí tenemos que trabajar, es así, nos resulta ya como que nos causa gracia. Y yo entiendo tu postura porque nos conocemos de hace muchos años y sé tu manera de pensar y sé que hoy por hoy elegiste estar en Juntos por el Cambio porque era un poco lo que te cerraba a vos con respecto a tus valores, a tu forma de ser, a tu trabajo, a tu idoneidad. Sé que trabajás muchísimo en materia de discapacidad. Bueno, en tu casa se vivió la política a pleno, se hablaba de todos los temas y eso un poco también influyó para que hoy seas concejal, ¿no? Estés preparado. Pero Santi, es como un discurso que vos decís, pero la verdad, ojalá puedas cambiar todo esto, ¿no? Ojalá empiecen generaciones que digan, bueno, me presento como concejal porque tengo vocación de servicio. Acá hay un mensaje relacionado a eso que me dice, estoy mirando el programa atentamente, Marina, y me animo a decir que los cargos políticos debieran ser por vocación de servicio, estar al servicio de la comunidad y no servirse del pueblo. Uno no dice que no tienen que tener un sueldo, ¿eh? Ojo, creo que como comunicadores nosotros nos decimos, tienen que ir a trabajar gratis. Pero ponerse un poco en el lugar de la gente. ¿Quién gana hoy 200.000 pesos por trabajar cuántas horas? En el sector privado, Santiago. Y ustedes están viviendo del Estado, son concejales. Yo no me quiero imaginar cuánto... El intendente, ¿cuánto gana? No, no tengo que... Bueno, pero es intendente de la ciudad. El concejal, para justificar que gana 200.000, 220.000 pesos, los que están todo el día completos, ¿hablamos de cuántas horas? ¿Ocho? Sí, ponele alrededor de 10 horas, pero después también hay que contar... ¿10 horas de corrido, Santi? No, 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 10 horas a nivel semanal. No conozco a ningún concejal que esté 10 horas en su oficina. Disculpame, Santi. 10 horas a nivel semanal. ¿Vos a qué hora vas a trabajar al consejo? Yo a las... A la hora 7, es la hora de entrada, yo estoy a las 6 y media ahí. Y me retiro 10, 10 y media, después salgo a hacer las recorridas. ¿Y cuántos proyectos presentaste como bloque? Otra de las preguntas que también recibí. Nosotros, proyectos de ordenanza... Bueno, hay proyectos de ordenanza, proyectos de minuto de comunicación, que son los informes que se le pide para elaborar a veces proyectos también, o informes que se piden al Ejecutivo. Hay proyectos de reducción. En el bloque debemos haber presentado no menos de 22 o 23 proyectos, es lo que estaba recién calculando para... Bueno, muchos mensajes que te los voy a reenviar, felicitaciones. Y quedan todavía algunos que están en la nebulosa dando vuelta, que a veces los mandamos al sector como para que lo vean. Sí. 26, bueno, hagamos un número redondo, 25 proyectos más, menos. ¿En cuántos meses de que asumiste? 7 meses. Lo asumimos en el 10 de diciembre y empezamos... Estamos a 21 de julio, son 7 meses. La primera semana no hubo sesión, me acuerdo. Bueno, después, vacaciones, bueno, en 6 meses. Sí. 27, 25 proyectos, más, menos, 25 proyectos. Bueno, Santi, da para tanto hablar, porque siguen llegando mensajes que te los voy a reenviar. La mayoría son mensajes buenos, Santiago, sí, la mayoría dice que está bien en tu propuesta, incluso gente que no pertenece a Juntos por el Cambio. Los políticos son servidores públicos que eligen serlo, nadie los obliga. Están para servir y no para servirse. Es una vergüenza. Los jubilados ganan 39.000 pesos, Marina. Sí, 39.000 pesos que si lo haces con la devaluación del dólar ahora te quedan el valor de 10.000. Encima todos tienen sus trabajos y sus otros sueldos. Qué país generoso. Claro, porque la mayoría de los concejales, también ustedes tienen su trabajo independiente, ¿o no? Sí, bueno, cada uno vive de su profesión, o en el caso de algunos tienen una propiedad, la alquilan, otros... Eso es lo que te enseña después a cuidar el recurso público. Felicitaciones, Santiago. Un ejemplo, como su madre, nuestra querida Zulema. A nosotros nos aumentan los impuestos para que los señores se lleven 200.000 pesos. Qué generosos que somos los unchalenses. A tener en cuenta estos mensajes, ¿no? Pero no solamente para vos, sino también para que lo puedas compartir con tus compañeros de Diles. No, algunos fueron a hacer notas en la radio, también se reciben ese tipo de mensajes, es lógico. Por eso mismo yo creo que hay que hacer una reestructuración una vez. Destino de la tasa por hectárea en los últimos 5 años. Lo solicité al señor Lamberti hace 2 meses, aún sigo sin respuesta. Nosotros tenemos, la vez pasada habíamos sacado con uno de los concejales de la oposición, el cálculo, referente a estadísticas, ¿no? Para que veas la información que envían. En el año 2021, inclusive lo que iba a estar en el 1.130 minutos que son pedidos de informe al Ejecutivo, de las cuales no contestaron 95. Bueno, buenas tardes Marina. Saludos a Santiago, decirle que siga así, siempre al lado de la gente. Agradecer por los trabajos en Barrio Moreno y Cooperativo. Hay veces que debemos recurrir a ellos por falta de respuestas del Ejecutivo. Y siguen llegando mensajes de felicitaciones. Y bueno, no tengo mucho tiempo, tengo que seguir con el programa. Santi, queda pendiente, porque siempre queda pendiente cada vez que venís, de seguir hablando de estos temas. Y ¿sabés qué es lo que pasa? Que la gente del otro lado está escuchando atentamente cada uno de tus dichos, ¿no? Ojalá que de una vez por todas dejemos justamente de hablar de estas cuestiones, que el funcionario público, que el concejal, que el político, tiene que justamente servir a la gente, obviamente con un sueldo, ¿sí? Pero que corresponda al trabajo que realiza. Porque la mayoría de los ciudadanos no tenemos esos sueldos, Santi. Y cuando uno lo dice y lo expresa y lo pone en palabras, del otro lado hay cierto rechazo. Y me parece que más allá de la parte económica hay que mirarlo por otro lado. Que es la consecuencia de lo que algo hablamos antes. Entonces, ¿cuáles son los resultados? ¿Tenés mejor salud? Y esto lo hablo a nivel general, ¿no? ¿Tenés mejor seguridad? ¿Tenés un país sin inflación? ¿Tenés un país que es reconocido a nivel mundial? ¿O todo lo contrario? Entonces, ¿hasta cuánto vos podés decir, bueno, este trabajo vale tanto dinero cuando en el rendimiento las cosas van para atrás? Bueno, la noticia de ayer a nivel nacional, lo que está ocurriendo, a eso voy, ¿no? Abro más el abanico ya a lo que tiene que ver con la Argentina. Entonces, ¿hasta cuándo ese 70% o 69% de aumento? ¿Y en qué me rendiste? ¿Cómo estoy parado? ¿A dónde estoy parado? Santi, gracias. Un placer. Como siempre, hasta cualquier oportunidad. Yo te voy a reenviar, les voy a reenviar. Quiero que se quede tranquila la gente porque siguen llegando mensajes. Le reenvío todo a Santiago y él después con su grupo, su equipo de trabajo, va a saber responder cada una de las dudas y consultas que tienen. Gracias por estar atentos al programa. Gracias, Santi. Muchísimas gracias.